Se aplata para Cristo Jesús. Gloria al Señor, amén. Saludo a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. El sueño fue esto. Habían dos obreras en la librería. Estaban atendiendo. Entonces el pastor llama a las obreras acá a orarles. Y el espíritu inmundo se manifestó en una de ellas. Entonces, pero fue por un celular. O sea, se había, las obreras creo que estaban conversando acerca de un celular. Entonces, por eso el pastor las llama a orarles a las dos. Y de una de ellas el espíritu inmundo sale dando voces. Y luego cae por tierra, se libera. Y ahí se terminó el sueño, pastor. Aplausos para el Señor Jesús.